Bueno chicas, comenzamos, arriba, hop, espalda, baja recta, sube redonda, respira, espalda, baja recta, sube redonda, brazo arriba, hop, ok. Venga ese rato arriba chicas, muy bien, sube, perfecto, muy bien, ok, uno más, chicas, ahora doble, hop, hop, utiliza los dos brazos, muy bien, perfecto, una vez más, hop, hop, con los dos brazos, muy bien, sigue ahí, recuerda que esto es solo el calentamiento, uno, cuatro, tres, dos, y arriba, hop, doble, arriba, doble, muy bien, arriba, doble, arriba, hey, toques al suelo. Ahí, perfecto, muy bien, sigue ahí, toques al suelo, contamos cuatro, tres, dos, uno, cuatro, tres, dos, uno, cuatro, tres, dos, uno, cuatro, tres, dos, uno, cuatro, perfecto, perfecto, chicas, toques al suelo, muy bien, bloques de cuatro, y nos vamos al principio, brazo arriba, hop, doble, cuatro toques, arriba, hop, doble, cuatro toques, muy bien, arriba, cuatro toques, arriba, doble, cuatro toques, chicas, talones, hop, muy bien, talones bien al culo, ahí, perfecto, ahí, perfecto, bien, esos talones, los brazos arriba y abajo, sigue ahí, sigue ahí, muy bien, talones al culo, perfecto, hey, chicas, uno, uno, doble, hop, doble, uno, 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 doble, muy bien, uno, uno, doble, uno, uno, doble, una más, hop, doble, uno, muy bien, sigue ahí, Venga, los últimos Ok, uno más Cuatro, tres Chicas, vamos arriba, principio Hop Doble Toques Talones Uno, uno, doble Perfecto, suelo Toques Talones Doble Muy bien Sigue, 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 sigue A ver A ver que te vea como lo haces Muy bien Talones Hop Ok El último Hop Doble Toques Talones Doble Muy bien Mordito que ahora soltamos suave abajo Perfecto Perfecto Despacito Muy bien Al lateral Hop Perfecto, cambias Ok Ok Abajo Cambia de lado Giras Giras Retroversión de la cadera Giras al frente Cambias de lado Retroversión de la cadera Muy bien Muy bien Aquí adelante Respiramos abajo Espalda baja recta Sube redonda Respira Muy bien Cerramos piernas Y listas para la clase Y listas para la clase Muy bien Muy bien Muy bien Comenzamos Marcha Hop Muy bien Marca con el pie derecho 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 Perfecto Un poquito arriba Hop Muy bien Saltando ahí Perfecto Chicas Y ahora Al step touch Step touch Hop Muy bien Aplode con tus manos Ok Perfecto Chicas Toques al suelo Hop Solamente toques Muy bien Sigue con los toques Al suelo Sigue con los toques Work it out Perfecto Work it out Work it out Work it out Talones Hop Bueno Bueno Esas manos arriba Y abajo Que cambiense El cuerpo Muérelas Y en esos talones Sigue ahí Work it out Play it out Work 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 it out Keep calling it out Muy bien Toques Hop Perfecto Chicas Ahora Talones de nuevo Al culo Hop Chicas Mira Rodilla arriba Hop Muy bien Sube la rodilla Perfecto Otro más Sigue ahí con esa rodilla Muy bien Tres 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 Venga Bien arriba Bien arriba Bien arriba Bueno chicas Al esquí Al esquí de nuevo Al esquí de nuevo Perfecto Solo un poquito de esquí Subiendo pulsaciones de tu cuerpo Perfecto 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 Oye Hazme un twist ahora Vení a la restauración Y ya No hay Muy bien Muy bien Chicas A la marcha Mira Intentaremos ahora Rodilla 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 Muy bien Perfecto Muy fácil Muy bien Ahí Sigue Toda más Eh chica Espira el brazo al frente Hop Sí señor Ahí, muy bien Estira, estira el brazo Que llegues, que llegues Venga, muy bien Perfecto, estira tu brazo breve Muy bien, uno más La rodilla, la rodilla Chicas, taladón sencillo Ahí, perfecto Muy bien, uno más Cuatro, tres, tres rodillas Cambia tres Ahí, muy bien Uno más Síguelo ¡Talones alternos! ¡Ok! ¿Te gustó este cambio? Sigue ahí ¡Venga, uno más! ¡Uno más! Chicas, vamos a probar a hacer un auge ¡Hop! Con la derecha Abre, abre, tierra, tierra Muy bien Perfecto Sigue, sigue, brazos arriba Muy bien, uno más Ahí, sí señor Perfecto chicas Ahora el twist Muy bien Un poquito más el twist Cuatro, tres, a la marcha Perfecto chicas De nuevo a la marcha con el pie derecho Vamos a intentar el lanche Uno, dos, tres Muy bien, de lado de ese lanche Ok, suave, suave, suave Un poquito más profundo Ese brazo es lateral Sí señor Ok El brazo arriba, sube Profundo Muy bien Let's go Ay, ay, ay Chica Con los dos ruedos Hop Perfecto Un poquito más Cuidado porque ahora viene lo bueno Fez bajando Abajo 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 Suave Suave Toca el suelo Toca 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 Ahí Tocando el suelo Muy bien Suave arriba Despacito Wow Muy bien Suave Suave Cuidado que quema Perfecto Tocando el suelo Hop 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 Y arriba Suave Muy bien Luis Wow Bueno, intentamos otro lanche Sí Una más Pues a la marcha Mira Derecha Izquierda Vamos a hacer el lanche rápido Lanche Lanche Quieto en el sitio Ahí Quedando en el sitio Muy bien Hop Lanche Lanche Como si fueras un patinador Chicas Rápido Ey Pulo probable ¿Te sale? ¿Sí? Espera Que voy a verte Que voy a verte Que voy a verte ¿Cuánto? ¿Ready? ¿No? ¿Me está saliendo? No Ok Suave Marcha Hop Mira Ahora vamos a hacer los squats Simplemente tienes que alzarlas y piernas E ir hacia abajo Hop Y arriba ¿Vale? Bien Hop Y arriba La espalda recta Hop Hop Y arriba Muy bien Hop Y arriba Perfecto Hop Y arriba Uno más Hop Hop Ahora añadimos dos saltitos Uno Pam Pam Uno Pam Pam Uno Ay 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 Venga esas piernas fuertes Chicas Aplode Aplode con nosotros A ver que te vea Que te vea Pam 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 Una más Pam 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 Mártale Uh ¿Te has quedado con ganas de más? ¿Sí? Creo que sí No te preocupes Porque ahora Tenemos muchas más gracias para ti Permanece en sintonía Y dale a like Acuérdate Nos vemos Hasta la que te viene Carrera Tuchel Chao ¡Adiós! Acuérdate Si nunca te tiempo Impulso Voy a traer tu mal De que te olvides De dar orgullo Lo vas a necesitar La cual no quiere regresar Ya no hay de rir Venir aquí Si tu amor Solo te tira Vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar Llego sin ti Anda Venir La gente que yo te jodí A que no quede mal aquí Y no te quiero que perdiste Cuando me perdiste Y yo perdí Cuando te conocí De vuelta Pa' la vuelta Voy a amarrarla Toda la carne suelta De vuelta Pa' la vuelta Me voy a levantar Hasta la tierra De vuelta De vuelta Pa' la vuelta Trampa de la fruta Hasta la cubierta De vuelta Pa' la vuelta Tú tenías la llave Mero te abre la puerta Tú me pides por lo nueve Mi papel de victimar Siempre tiene defensores Al cliente lo adora Aunque dice la verdad La boca Felicidades Déjala tú no Dios que mi cargo Lo alumbra En esta locumbre Pa' ti Todos los días Son tres días Un oscuro Siempre por la máscara Puesta Si se te cae Una pierde Otra de respuesta Oh, qué nombre Mi corazón de qué Que no te grita Me tiran con la gente Ni siquiera perfecta Era por reconocer Que tu único defecto Ya sé Bienvenida aquí Si tu amor Me ofrendí A ver que soy feliz No te preocupes por mí Que voy a estar Me voy a sentir Digo la línea A la gente Que yo te jode Que no quede mal a mí Está claro que perdiste Cuando me perdiste Y yo perdí Cuando te conocí De vuelta Pa' la vuelta Bienvenida Bienvenida aquí De vuelta Pa' la vuelta Siga tuya Y vente por ahí De vuelta Pa' la vuelta Andaré De la gente Que yo te jodí De vuelta Pa' la vuelta Pa' la vuelta ¡Muya! Aparte Y vente por ahí Y vente por ahí ¡Muya! Tenga la vuelta Y vente por ahí Que vente por入ran Y vente por ahí Y vente por ahí Siempre como Beginning Y vente sea Que vente por dónde De vuelta Yo estoy loco Porque me hace esta banca Ya no aguanto De aquí Me voy con las heridas En la muerte Si te jodí Pazada En el torneo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!